Na, 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 na. Soñé que estaba en una pista patinando y bailando. Y de repente... Trágico incendio en la mansión Benson. ¿Cómo se ha podido encontrar el cuerpo de la niña Sol Benson? La tía se llama John Benson. ¿Segura que no nos hemos visto antes? La niña sobrevivió. Su cara me resulta como familiar. Pero ella cree que está muerta. ¡Cuidado! ¡Ay, ay, ay! Tal vez buscabas chocarte conmigo. No me interesa chocar contigo. ¡Franco! ¡Por lo menos dime tu nombre! Soy Luna. Simón, esa es la canción de mi sueño. Yo creo que tus sueños se van a hacer realidad. Les ofrezco duplicar su paga. Llegarle a su hija la mejor educación. Yo no me quiero ir. Es una oportunidad. Comienza una nueva aventura para Luna Valente. ¿No vas a conocer tu nuevo cuarto? Aunque no lo puedan creer, Lunita va a venir a nuestro colegio. Ahí está tu futuro. ¡Oye! ¡Ay, perdón! Quiero empezar a trabajar como asistente de pista. Porque esa chiquita... La rueda está trabada. No sé variar en mi vida ni un minuto más. Estás contratada. Estás despedida. Te dije que nos veríamos pronto, ¿no? Les conseguí una guitarrita. ¡Recibamos! ¡A la Roller Band! Soy Nina. Yo soy Luna. Voy a cantar con Luna. Con un minuto más. Con ustedes. Luna y Simón. Tienes el valor y vas a volar. Lo que siento por ti es cada vez más fuerte. Yo no te quiero perder de ti. No te quiero perder de ti. No te quiero perder de ti. Nosotros vas a arrepentir muchísimo. Cuando te vi como Teo, algo dentro de mí se rompió. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que te vas a...? ¿Te vas a quedar? ¿Me quedo? Bienvenidos a tu último Open Music del año. Tierra libre para Nina. Hola, Felicity. Roller track. Felicity, ¿estás acá? Nosotros dos brillamos juntos. Tenemos mucho tiempo para que estemos juntos. Nunca dejé de quererte. Corazón, tengo tanto, tanto para darte. Con ustedes, el equipo de Jamal Roles. Ya tengo la dirección de la casa de la familia adoptiva de Solvenson. La mansión de verano que usted misma compró. Gracias, su guitarista. Ya cancelamos. ¿No? ¿Qué? ¿Cómo ganaba? ¿Qué es? Yo estoy. Yo estoy. ¡Ya, brother! ¿Has visto a Mateo? Me dijo que se iba. Ay, no. Viste, Luna. Se acaba de ir para el concierto. ¿Qué? Chico, presa, ¿qué estás haciendo aquí? A ver si me lo he dicho. Sigo otro en mi sueño. ¿Ves? Este sol encaja perfecto con mi luna. Bienvenidos al primero Open Music de la temporada. Un aplauso grande, por favor. No revisen los resultados de los análisis. ¿Qué son? ¿Está bien? ¿Qué es, Luna? No corto la lluna. No estoy convencido de contarle todo a Luna. ¿Qué onda con Luna? Están saliendo. Nada, 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 nada. Me dijo que yo saliendo con Fernanda. Sí, somos novios. Y no me enteré. Tú estabas tan cansado de mí. ¿Cómo estás a tener una novia? No quiero saber la amor de ti, Mateo. Con ustedes, Ámbar en vivo. Hace mucho tiempo sucedió en esta mansión. ¿En más? Una tragedia que terminó con la vida de mi hermana Lili y de su marido. Mi nieta. Señor, rapida. Ámbar, tu verdadero nombre es Sol Benzo. Esta es la canción que me ponía mi mamá todos los días antes de ir a verme. Yo jamás vi esa marca de nacimiento. Lo único que quiero es que Ámbar sepa la verdad. Tu nombre no es Sol Benzo. ¿O es usted la que teme perder su fortuna? ¿Qué dijo? ¿Quién sos? ¡Gastón y Lina! Hola. Sabes, no puedo volver a empezar otra historia. Hay una chica. Creo que voy a ir a estudiar a la Universidad de Oxford. ¿Y acá? Mi solicitud fue aprobada. Sea por streaming, pero vamos a seguir juntos. Bueno, no se necesitan juntos. Luteo. ¿Sí o no? ¿Te queda alguna duda, chico? ¿Crees que? En el video dijiste claramente que querés que gane, Simón. ¿O me vas a seguir pintando? ¿Y tu novia? No, yo no tengo novia. Algo entre nosotros se rompió. Sí, pero bueno. A Ámbar no le gusta, Simón. Su plan era quitarmelo. Yo creo que nadie sabe quién soy realmente. Cuando estoy con vos me siento distinta. No existe nada más que vos y yo. ¿Cómo pudiste quemar la pista? Vete de aquí. Vete, vete de aquí. La señora Sharon hizo pasar a Ámbar por Sol Benzo. ¿Por qué me mentiste? Después, Luna soñó con un tal Roberto. Una medallita de mi nieta. El que le había dado la medallita del Sol a Tino y a Ancato. Ese es el Sol que corresponde a la medallita de Luna. Luna es Sol Benzo. Luna es Sol. Ya estamos en Cancún, Luna. Tienes el sello Slider en la pieza. Llegó el momento que todos estaban esperando. Ya me han roldo el ver tu Slider. Ganaste el premio, ¿no? Pobre, Lunita. Pero me perdiste a mí. Va a ser mejor que se vaya despidiendo y le rodaste. Perdiste a todos tus amigos. Vas a salir a la pista con patines nuevos. Los míos se mojaron y pues no tenemos otra opción. Sí, ¿verdad? Para ti eso es ganar. Tienen miedo, los llaman Luzer. Felicidades. Disfrútalo. ¡Luna! ¡Sosol! ¡Muy buena! ¡Luna! ¡Luna! ¡Y al final soy luna y soy!